¿Sabes dónde va la garmita? ¡Qué montanilla! De hecho. y animal la que sabe se aprovecha a tu cu cuyo le doy mecha que te guste me buscaste lo que en tu historia maravillosa y y y y y Cuando el mensaje dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente lo dice ni Cuando el mensaje dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente lo dice ni Quiero ver a su gallito matando a una cucaracha Cuando caramelito el nene se me empacha Pa' decir la verdad, no necesito estar borracha Tu vestida es barata, no me empacha la robacha Esta muchacha es clara y concisa Tengo de tu pizarra en la tiza Esa piedra quisiera agitar Vendo mi alma por una pizarra I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo es natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todos esos giles a mí me la amaste I'm a nasty girl, fantastic Este culo es natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todos esos giles a mí me la amaste ¡Suscríbete al canal!